Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Que nada no se quede Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Que nada nos detiene Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Que nada nos detiene Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Que nada nos detiene Disfrutar con mis hermanos Familiares y amigos Recordarles a todos ellos Que Cristo es el camino Y yo te lo digo Ya se acerca, si ya ve Yo te lo digo Navidad pa' celebrar Que nada nos detiene Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Cantemos todos fugidos Jóvenes, ancianos y niños Que este coro que traemos Oye Se escucha hasta Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico En Puerto Rico Oye Que se escucha Ya no traí Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Que nada nos detiene Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Celebremos hoy con gozo Jesús en el nación Y murió por tus pecados Para darte salvación Llegó la Navidad Donde está la iglesia Estrella resplandeciente de Jacob Llegó la plena Ya se acerca, si ya ve Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Sacan el huilo los panderos Vamos a celebrar Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Un pueblo agradecido Nada nos detendrá Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Oye Con trena pa'l cielo A Jesús voy a cantar Navidad pa' celebrar Porque nada nos detiene Ay, 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 ay ¡Va con nadie! Esta fiesta se formó ¡Eso! Llegó la Navidad Ya llegó Oye, llegó La Navidad La Navidad La de gozo Mi felicidad ¡Ay, ya llegó! ¡Saca el pandero! La Navidad ¡Voy a cantar! La de gozo Mi felicidad La de go Oye, ya llegó La Navidad La de gozo Mi felicidad ¡Bueno! ¡Ay, ya llegó! La Navidad La de gozo La de gozo ¿Dónde están los que tienen El gozo inefable ¿Dónde están los que tienen el gozo inefable? ¿Dónde están los que tienen el gozo inefable? Where are those that have an infallible joy El gozo inefable Celebrando esos cuarenta días de ayuno y oración Infallible joy You celebrate in prayer and fasting Queremos regalarte estos coritos We want to give you as a gift These songs Gozo inefable Infallible joy Para que se goce el pastor Javier Los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable Los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable Los cristianos que alaban a Dios Siempre tienen un gozo inefable Los cristianos ganaban a Dios, siempre tienen un gozo y en pable Tienen gozo y en pable, tienen gozo y en pable Aleluya, tienen gozo y en pable Tienen gozo y en pable, aleluya, tienen gozo y en pable ¡Eso! ¡Suéname el placer! ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! La alegría que tengo yo, mi hermano, es incomparable ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! Y aunque llegue el valle de muerte, nada nos detendrá ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! Si te sientes abatido, sin fuerzas, piensa pa' acá ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! El Señor a ti te fortalecerá ¡Tú verás! ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! ¡Qué ringo sinefable! ¡Aleluya! Alaba lo que él vive Y a su nombre, gloria, alaba lo que él vive 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 Y a su nombre, gloria, alaba lo que él vive Gloria, gloria, gloria Oye, queda, alabamos con lo que sea Y a su nombre Aleluya, pastor Está motivado Yo no sé usted, pero yo me estoy gozando desde que llegué Ay, 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 el frío no ha podido No ha podido, gloria a Jesús Ni los bomberos tampoco Apagar este fuego A su nombre, gloria Muchas bendiciones, reciban saludos De nuestra iglesia, la iglesia de Quisimi Nuestro pastor Florencio Torres Aleluya, que sabe que estamos aquí Gloria a Jesús Y él se mantiene, pastor, orando Para que sus ovejas regresen Hay otros pastores que siguen orando Para que Pero tranquilo que Pastor, no nos gusta el frío Así que A su nombre, gloria Verdaderamente ha sido una bendición El poder Compartir con ustedes Son como nuestra familia Verdaderamente, pastor Aleluya, qué bendición Decíamos el año pasado que Le vamos a dar una trulla Pero este año no No vamos a darle la trulla Decidimos que Usted comparta con su familia Saludamos a la gente que está allá En todos sus países Puerto Rico Y visitando a toda su familia Dios, denle un fuerte aplauso Dios me les bendiga mucho Se lo perdieron Pero no hay problema Estamos como quiera Gozando De esta rica bendición Aleluya Qué bendición, amado Fíjese Muchas maneras hay de dar gracias Muchas Bueno Hay que dar gracias por todo lo que tenemos Por todo lo que somos Gloria a Jesús Voy a decir solamente una de De millones Que tenemos Pero en 30 años Que llevamos En la calle Predicando el evangelio de Jesucristo Nunca hemos tenido un accidente En la carretera Gloria a Jesús El Señor ha sido maravilloso Amado Nos ha permitido Ir y regresar con bien Aleluya Y como decía Un pastor amigo mío Con las botas puestas Así nos vamos Para el cielo A su nombre Gloria Bueno Vamos a entonar esta alabanza Ay, ay, ay Nada Es que estos muchachos Pastor Desde que crecieron un poquito Ya ellos son los que mandan O sea Un poquito de De barba Y ya uno no puede Hay que preguntarle Gloria a Jesús Esas son las temporadas Que cambian Gloria a Jesús Nada Nada ni nadie Nos va a quitar El gozo del Señor En nuestra vida Porque el gozo del Señor Es nuestra fuerza Nadie me podrá quitar Lo que Cristo a mí me dio Nadie me podrá quitar Lo que Cristo a mí me dio Nadie me podrá quitar Oye, lo que Dios Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado amor Y salvación Y salvación Me ha dado, 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 me ha dado amor Y salvación Oye, ¿por qué te quejas tanto? Te ha dado, me 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 ha dado amor Y salvación Y salvación Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 ven Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Oye iglesia, te atreves a levantar la mano y decirle al Señor, Señor apodérate de mi vida. Apodérate, apodérate de mis hijos, de todo lo que me rodea, Señor. Apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. mi ser, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate de todo mi ser, Señor Jesús. Se acerca un nuevo año, amado, y sin el poder del Espíritu Santo no podemos seguir hacia adelante. Por eso es que Él tiene que apoderarse de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para seguir hacia adelante. Yo sé que muchos proyectos han de venir, Pastor, y muchos retos este año. Gloria a Jesús. Y sabemos, ¿verdad? Que hay muchos hermanos que están visitando con familias, pero se acerca una nueva temporada mucho, mucho más retante que la del año pasado. Necesitamos más que el Señor se apodere de nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Con Él todo es posible. Ese es el amigo que nunca falla. Aleluya. Ha sido una maravillosa experiencia esta semana. Bueno, nosotros hemos estado aquí todo el año, pero cuando venimos acá, Pastor, nos llevamos unas sorpresas espectaculares. Obviamente, además del frío, que no somos compatibles con Él. Somos de allí de la capital de Puerto Rico. Corozal. No se me enoje nadie. Es la capital del plátano. Gloria a Jesús. Y ya usted sabe que el frío acá, pues, es un poquito diferente. Pero vamos a entonar este Merli. De Merli de coros navideños. Y yo sé que usted se lo sabe. Son corritos contemporáneos. Disfruta este día, amado. Venimos a darle gracias al Señor y a celebrar. Si usted tiene por ahí una maraca, un pandero, algo, palmas. Vamos a celebrar. Aleluya. La libertad de Jesús. Eso es. Eso es. Botellas. Botellas vacías también. Eso hace ruido. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria. Cante con nosotros este Merli de coros. Y gózate en esta temporada navideña. De Cristo es la Navidad. Del mundo los desengaño. No cambies a Jesucristo. No cambies a Jesucristo. Por fiesta de fin de año. Él te da la paz. Él te da la paz. No dejes a Cristo en la Navidad. Él te da la paz. Él te da la paz. No dejes a Cristo en la Navidad. No dejes a Cristo en la Navidad. No dejes a Cristo en la Navidad. Él te da la paz. Él te da la paz. No dejes a Cristo en la Navidad. ¡Qué bueno llegó la Navidad! 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 ¡Trayendo paz y alegría! Cristo es la Navidad. ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va tocando Yo con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va dotando Si me ven, si me ven, voy camino de bebé Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Oye, montate! Vamos a ver a Jesús No lo pienses más, avanza y ven Vamos a ver a Jesús Ese niño rey yo lo quiero ver Y aquí con mi plena cantaré Yo cantaré Iglesia que en este año la luz de Cristo replantezca en tu corazón Tienes de toda tu familia ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Sí! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! También Si, pastor Si nos agitas también Le tiramos la lírica ahí un poquito ¡Ja, ja, ja, ja! Alaba a lo que está vivo ¡Qué bendición! Hermano, es que hay que gozarse por todas las cosas ¡Gloria a Jesús! ¡Si le alabas te goza! ¡Sí! Bueno Pastor, gracias por Aceptar nuestra invitación ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Ese era el micrófono mío ¡Gloria a Jesús! Que tenía esa música ¡Santo! ¡Aleluya! ¿Cuántos aquí dejaron el pavo hecho Puesto en la estufa? Llame Porque se le va a quemar Vamos a entonar esta última alabanza ¡Gloria a Jesús! Sabemos que Todos Vamos a compartir con nuestra familia Pero no podíamos dejar pasar por alto Que lo primero es lo primero ¡Gloria a Jesús! Y es el Señor Jesucristo Que te mantienes respirando ahí A pesar de todas las cosas Que sea que vivamos o que muramos Somos del Señor Así que, pastor, gracias Sabemos que Siempre Los seguimos De mañana En el Facebook Aquí está la hermana Que hace ese programa No está aquí Pero aquí hay hermanos Que han participado en ese programa Los vemos en la mañana Amado Es una bendición Eso es así Así que ministran la vida de muchos Allí están en Kisimi Por las mañanas ¡Gloria a Jesús! Orando Y eso es una bendición Así que Para adelante En el nombre del Señor Gracias Aleluya Nosotros por ahí Vamos a bajar ya mismito El domingo Vamos para la Florida ¿Verdad? No vamos manejando esta vez Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que vamos volando Estamos buscando un voluntario Que se quede con esa guagua Y la Sí Pero que se la entregue ahí A Ibis Carrental Aleluya Amado Finalizamos con esta alabanza Pero aproveche Esta oportunidad Que usted va a hablar Con su familia En el día de hoy Tiene que contarle Las maravillas Que el Señor Ha hecho con usted Gloria a Jesús Eso es así Y esta iglesia Está llena de amor Solamente usted Tiene que invitarlo Para aquí Y ya La familia Queda retratada Por ahí Por ahí van a entrar Y se van a quedar Dice amén Aleluya Vamos a tener esta alabanza Que dice Lo que pongas En mi boca Gracias Pastor Yo cantaré Lo que pongas En mi boca Ay, 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 ay Cuidado con decir Dios me dijo Y Dios no te ha dicho nada Vamos A ti, oh Jehová A ti es que te toca Yo cantaré Lo que pongas En mi boca A ti, oh Jehová A ti es que te toca Yo cantaré Lo que pongas En mi boca Lo que pongas En mi boca Lo que pongas En mi boca Yo cantaré Lo que pongas En mi boca 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 Eso Es que vamos a seguir cantando Lo que Dios ponga en nuestro corazón Que no es la boca Que no es la boca Eso Lo que pongas en mi boca 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 Se mueve la mano de Dios En su palabra hay vida, se mueve la mano de Dios En su palabra hay vida, ay todo es posible Si puedes creer, pero que todo es posible Si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra hay vida Se mueve la mano de Dios En su palabra hay vida Todo es posible Pero que todo es posible Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con tu poder, con tu poder Con tu poder se mueve con poder Con tu poder, con tu poder Con tu poder se mueve con poder Con tu poder Con tu poder Se mueve con poder Con tu poder Con tu poder Con tu poder Se mueve con poder Con tu poder Enfermedad y depresión Se mueve con poder La cosatona plena como hago yo Se mueve con poder Perdonando a aquel que te ofendió Se mueve con poder Y en matrimonio destrozado Se mueve con poder Y en aquel que está menospreciado Se mueve con poder Y en el norte a sur, en el este y oeste Se mueve con poder Cantándole a Cristo con toda mi gente Se mueve con poder Oye, si tú le alabas Se mueve con poder Ay, 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 ay Si tú le alabas Se mueve con poder Si le alabas Se mueve con poder Dios te bendiga